Muy contento de que desde Salta para el país impulse este tipo de acciones. Nosotros lo venimos debatiendo y lo venimos charlando mucho en el Parlamento del NOA, acompañando a las medidas y a las gestiones que los gobernadores del Norte Grande vienen impulsando. Pero especialmente a la mirada y a la acción que impulsa nuestro gobernador y ese reclamo histórico que venimos teniendo nosotros los salteños y los del Norte Grande con respecto a las asimetrías y a las disparidades que tiene el Gobierno Nacional para con nosotros los del Norte. El precio del gas, el precio del combustible, los subsidios de transporte. Realidades que impactan y impactan en los salteños. Nosotros creemos que todos los que hoy formamos parte de las instituciones legislativas y los intendentes del foro de intendentes acompañar al gobernador sin tener esa mirada partidaria de unirnos todos. Hoy nos encontramos los dirigentes de toda la provincia sin mirar el color de la bandera política a quienes representamos y representamos hoy a los salteños, a las necesidades de toda una provincia y estamos siempre pensando en el que más necesita. Es muy importante que nos hayamos encontrado a los que la gente eligió con una gran responsabilidad, intendentes, diputados, senadores y por supuesto equipo del gobernador. Y más allá de los planteamientos que él hizo, que son importantes, me quedo con una sensación de la que él mostró. De nada sirve plasmar una declaración como lo podemos hacer nosotros en cada una de las cámaras, los intendentes o él junto a los gobernadores pidiendo al Gobierno Nacional, sino que hay que luchar y reclamar. Y eso también a través de los diputados y senadores nacionales. Y próximamente habrán elecciones y los salteños, los mismos que los argentinos, volverán a depositar el voto y la esperanza de que tantas obras, de que tantos proyectos se concreten en toda la Argentina. Y Salta no solo forma parte de esa Argentina, sino potencia al mundo muchísimos proyectos. Necesitamos que todos nos acompañen y para eso tenemos que trabajar y hacerlos todos en conjunto. El desafío es para todos, para los 60 intendentes, para los 60 diputados, para los 23 senadores y para todos los que forman parte del Poder Ejecutivo y el gobernador. Y por qué no imitar lo bueno, a lo mejor otras provincias podrán imitar lo que está haciendo Salta y todo el norte mostrarle a la Argentina, no solo a Buenos Aires, a la Argentina que se trabaja entre todos. No solo decirlo, sino hacerlos. Es necesario unir fuerzas teniendo en cuenta, primero, lograr que los senadores y diputados nacionales voten todos en conjunto pensando primero en la provincia y no en los partidos políticos. Entonces esto significa que hay que unir fuerzas y como lo plantea el gobernador, si las 10 provincias del norte grande, vamos a tener 30 senadores nacionales y el 24% de los diputados nacionales. Entonces significa que estas simetrías las tenemos que resolver con voluntad política. Hay que tomar decisiones políticas donde ellos también es una fuerza importante, sino cuatro provincias de todo el país se llevan la mayor cantidad de recursos y esto es lo que se está planteando, federalismo con estos datos concretos. Creo que son asuntos e ideas absolutamente necesarias y entender que estas ideas deben fortalecerse con una continuidad y por eso hemos venido. Entiendo que una continuidad después de cuatro años es importante para que estos temas que son fundamentales, prioritarios, como es el federalismo, la igualdad y los problemas que realmente tenemos, estas simetrías, puedan resolverse y esto se resuelve teniendo el convencimiento y el tiempo para hacerlo.